Zully tiene más de 10 años de vivir en Chicago, Illinois, es empleada en un centro comercial y está a la espera de que ella y su familia puedan vacunarse contra el COVID-19 en aquel país del norte. Desde este lunes, la Salud Pública del Condado ha enviado información a los mexicanos para invitarlos a recibir la vacuna contra el coronavirus, la cual podría ser aplicada de tres a cinco días previo a solicitar una cita médica. La Salud Pública del Condado se complacen en ofrecer las vacunas del COVID-19 a quienes viven o trabajan en este condado. La distribución de la vacuna COVID-19 se hará en un enfoque por fases a medida que el suministro de vacuna esté disponible y utilizando la orientación de las autoridades de salud pública locales, estatales y nacionales. Se puede programar una cita en lugares ya disponibles. Ella, como muchos paisanos, sabe que el suministro de la vacuna estará disponible por fases en clínicas, hospitales públicos y en cadenas comerciales de manera gratuita. Zully y sus demás hermanos son originarios del Estado de México, quienes se encuentran en el registro de los 1.2 millones de migrantes mexiquenses que viven en Estados Unidos. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 3.705 mexicanos murieron por la COVID en Estados Unidos. De acuerdo con los mexiquenses que viven en el extranjero, aseguran que hay paisanos que no quieren vacunarse por temor, mientras que otros más acuden a hospitales saturados para inmunizarse. La hipótesis que se maneja es que justamente la dispersión de la enfermedad es que fueron migrantes, porque los primeros datos que se daban eran acerca de la enfermedad deportada. Los mexicanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos podrán vacunarse en seis estados sin importar su situación migratoria y sin ser discriminados. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.